Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. El equipo está bien, en general en 2015 hemos empezado mejorando un poco porque en casa hemos ganado más partidos, hemos sacado más puntos y fuera, a pesar de no haber ganado, hemos dado mejor imagen, excepto en algún partido. Sí, eso es, vamos a intentar sacar los máximos puntos para distanciarnos del descenso y para coger puntos y tranquilizarnos para que mejore nuestro juego. Sí, eso es, al final el grupo está tan cerrado que si estás octavo o décimo no te puedes relajar y a pocos puntos tienes el descenso, entonces tienes que seguir trabajando para conseguir los máximos puntos posibles y distanciarte lo máximo del descenso. Sí, cuesta muchísimo, al final tienes que trabajar los 90 minutos para que no se te vaya en el último momento y a pesar de hacer méritos para ganar muchas veces no puedes y te quedas con esa impotencia, entonces tienes que trabajar lo máximo posible para sacar los 3.2 adelante. Sí, eso es, al final la clasificación, cuanto más arriba estés, ayuda a que el juego mejore, pero nuestro objetivo es trabajar día a día y estar mirando hacia el primer equipo, pero lo que decimos, al final la clasificación siempre ayuda a eso. Sí, al final ellos también están metidos ahí abajo y el partido va a ser duro, pero si nosotros hacemos nuestro trabajo ahí en Cerro de Espino yo creo que podemos ganar y sacar los 3 puntos adelante, pero vamos a tener que trabajar muchísimo para ello.